Muy bienvenida, señorita Sol Fernández. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Por suerte. ¿Perdiste hoy? Sí, de ronda. Te volví a volver a hacer la pregunta. ¿Te fue bien? Sí, de ronda. Te estaba preguntando. No me pregunté la nota. Bienvenida, Sol Fernández. Qué grande. Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿nos vamos para el lado del Mar del Plata hoy? Nos vamos para el lado del Mar del Plata, así es. Arrancamos ruta para allá. Hablar sobre un asesino serial. ¿Conocido? ¿Caso muy conocido? Sí, caso muy conocido. No tan mediático, pero sí fue bastante conocido y aterrador en la ciudad de Mar del Plata. Turbio. Sí, por eso mismo. Es por eso que hoy vamos a analizar al asesino del verano maldito, cómo así lo podaron en la ciudad de Mar del Plata, que es donde se cometieron los crímenes entre la década de 1987 y 1988. Y bueno, este asesino recibe el nombre de Celso Luis Arrastrea, un hombre de 35 años de edad en ese entonces. Viendo las imágenes. En Vorterix, Santa Rosa. Correcto. Tenía 35 años y se encontraba en pareja con la dueña de la que era un prostíbulo. Bien. Que ahí se supone, y se cree también, que sacó varias de las víctimas. ¿Se dedicó solo a ese rubro, digamos? Digamos que elegía entre las prostitutas y las mujeres que se quedaban en hoteles de alojamiento. Elegía como esa variedad. ¿Solo mujeres? Solo mujeres, en ese caso. Y bueno, fue acusado de asesinar, violar y torturar a varias mujeres, donde fue metódico a la hora de atacar, sin dejar rastros ni señales. Y bueno, pero por suerte poco a poco se pudo ir recaudando datos para lograr dar con el detenido. Bien. Año 1987-88. Igual llevó un par de años, ¿no? Rearmar la causa, rearmar no, armar la causa le llevó un tiempo importante, creo, ¿no? Sí, bastante, porque hubo muchas contradicciones y es como que la justicia tomó en cuenta otras cosas y no las pruebas que había, más que nada por eso. Pero tengo entendido que fue condenado solamente por dos. Por dos asesinatos, por eso mismo. Y bueno, el primer crimen sucedió el 17 de octubre del año 1987 y la metodología que usó este asesino fue disfrazarse de policía para poder así transitar tranquilo por las zonas en busca de víctimas. Fue ahí cuando decidió acercarse a una pareja de jóvenes para pedirles el documento y al ver que eran menores de edad procedió por medio de la fuerza y un arma de fuego a meterlos dentro de su auto. Una vez que estaban adentro se dirigió hacia el alcantilado de un club de golf y ahí asesinó sin piedad sobre el rostro del joven y lo abandonó en el lugar y dándolo por muerto. Dándolo por muerto. Sí, lo dio por muerto. Pero por suerte la víctima pudo sobrevivir y pudo dar su testimonio más adelante. Pieza fundamental entonces para tiempo más... Para reconstruir todo y tener fehacientemente que fue él quien lo cometió. Y bueno, la segunda víctima que era la pareja con la que se encontraba el joven, también de 16 años, se la encontró al día siguiente sin vidas por los alrededores de la Barranca de los Lobos. Bien. Que es un acantilado que da justo al mar y a la playa. Bien. ¿Y las imágenes? Ese es el acantilado. Esa es la Barranca de los Lobos. Bien. Ahí es donde encontraron a... A la chica. A la segunda víctima. Bien. Que era la joven de 16 años. Es un lugar tétrico, bien de película de terror, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Una escena cruda ahí. Ahí está. Y bueno, la víctima se la encontró con varios hematomas a nivel de todo el cuerpo y la autopsia reveló que fue atacada sexualmente. Y la causa de muerte fue producto de una estrangulación que le realizó el asesino con su propia ropa interior. Bien. Perverso el hombre. Bastante perverso, así es. ¿Esto era una forma que se repetía con las víctimas? Sí, usaba el mismo método de acción y la misma forma de asesinarlas. Bien. Es por eso que ya por el año 1988 se encontró a otra víctima con las mismas características que la segunda. En este caso era una mujer de 53 años de edad que se encontró sin vida en un hotel cerca de la terminal de Mar de Plata. Bien. También la causa de muerte fue producto de una estrangulación. Y ahí se empiezan a asociar las cosas. Ahí se empiezan a asociar, claro, porque se cree que en todos sus ataques utilizaba el mismo método de acción, donde elegía víctimas mujeres, que la mayoría se encontraba, como te decía, en hoteles de alojamiento. Y bueno, después, una vez que las seleccionaba, las atacaba por medio de la fuerza en el momento que estaban desprevenidas. Tenía un morbo con esto de la ropa interior, ¿no? Sí. Había un detalle que fue el que lo termina... De alguna forma lo termina... Sí, sí. Sí, lo termina condenando. Sí, porque después se encuentran materiales, indicios, que lo vincularon directamente. Los tomaban como un trofeo, digamos. Así es. La ropa interior. Sí, sí. Un tanto morboso. Y bueno, también se tomaron conocimiento de otras muertes de mujeres que padecieron los mismos, que tenían las mismas características. O sea, la causa de muerte era producto de una estrangulación, y además tenían algo que todas presentaban, que eran un mordisco en el pezón. En la zona del pezón. En la zona del pezón. Esto nos indica que se trataba del mismo asesino. Sí, sí, cuestión a repetir. Lamentablemente la justicia no lo tomó en cuenta. ¿No lo tomó en cuenta eso? No, no lo tomó en cuenta. ¿No le alcanzó con la ropa interior? La excusa que dijeron fue que no le alcanzaron las pruebas y no había tantos indicios que lo vincularan. Exacto, cuando declaran que no es prueba suficiente. Muy bien, el abogado. El abogado de Grupo. Muy bien, qué grande. Sí. Y bueno, a raíz de todo esto se empieza a divulgar un retrato hablado del sospechoso que lo hicieron por medio de las víctimas, para quien pudiera aportar datos que pudieran dar con el detenido. Bien. Y ahí fue cuando su propia mujer lo denunció y una vez que le hicieron el allanamiento en su vivienda, le encontraron varias prendas de vestir de las víctimas. Ahí estaba, la cuestión de los trofeos. Digamos que sí. Y bueno, ahí se cerró y se concluyó de que él era el asesino. Y le dieron la pena de 25 años, creo, ¿no? Así es, un año más tarde se inició el juicio y la Cámara Federal lo condenó a 25 años de prisión. Sí, igual, respecto a este tipo de personajes me parece que no... Psicópatas, lo toman como un psicópata, literalmente. Bueno, no estuvo tantos años. No, no estuvo tantos años. No, no estuvo, tengo entendido que no cumplió la condena que supuestamente le fueron impuestas. Chiquitita fue la condena, creo. Qué raro. Sí, no, para mí también, es poco. No lo toman como asesino serial. No lo toman como asesino serial. Bueno, él se lo definió como un psicópata, ya que cumplía con las características, por el patrón de víctima que elegía, por la forma de asesinarla, y más que nada por la colección de trofeos que guardaba. Bien. Pero la justicia no lo consideraba como un asesino serial que pudiera matar en dos o tres más ocasiones. ¿Cómo es eso? ¿Se toma después de tanta cantidad de víctimas? Lo que pasa es que no, porque de acuerdo a las circunstancias del caso, se busca la cuestión de la imputabilidad que pueda llegar a tener en cuestiones de potencialidad. Claro. Pero vamos allá de poder condenarlo, digamos, se tiene que clasificar, y si no hay pruebas contundentes, sale... ¿Pero hay algún punto de quiebre cuando se lo pasa a tomar como serial, digo? No, en este caso. ¿Una cantidad de víctimas? No, en este caso. No, porque no va para el número de víctimas, sino los hechos concretos, en definitiva. Bien. ¿Cómo los ejecuta, digamos? Exacto. Bien. Básicamente, si este flaco no hubiese tenido la ropa interior guardada... Sí, y bueno, las pruebas... Que fue lo que lo hizo psicópata, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Las conductas que también que adoptaba era como una cuestión morbosa, digamos, de hacerlo. Totalmente. Y eso fue lo que derivó en que se lo pudiera encontrar. Sí, además... Se podía dar con él, por decirlo de alguna manera. Además, decían que la propia mujer lo había denunciado porque ella ya sospechaba que en el medio del establecimiento donde ella trabajaba, él se acercaba y violaba de las mujeres que estaban ahí. Que estaban trabajando con ella. Entonces ahí empieza a sospechar. Bien. Hubo indicios previos. ¿La mujer que trabajaba en un prostíbulo? Era dueña de un prostíbulo. Así es. Así todo, estando preso, se seguía declarando inocente. Sí, se declaró inocente. Y bueno, a esto solamente se le adjudicaron dos asesinatos nada más. Bien. ¿Medante una carta? Mediante una carta, él, una vez que estaba dentro del penal, que el primero estuvo en el penal de Batán y después pasó a ser trasladado a la unidad 12 Varadero, en la provincia de Buenos Aires, y una vez que estuvo ahí, mandó una carta a los medios de comunicación excluyendo que él había sido víctima de la justicia. Y algo así, declarándose inocente. Eso lo comentaba, tengo entendido, con los que estaban ahí recluidos junto con él, dentro del penal, digamos, y lo hacía trasladar como... Y lo hizo llegar por medio de una carta a los medios de comunicación. Exactamente, ¿no? Como un comentario. ¿Qué se supo del hombre? Lo que se supo, ya por el año 1995, él intentó obtener la libertad condicional, pero la Corte Suprema se lo denegó. Bien. Y bueno, después, lo último que se supo de él es que por el año 2000 se volvió a casar. Ahí vemos... Sí, 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 la dualidad. Y decían, leía ahí en la noticia, que él se quería casar el 14 de febrero. Ah, un enamorado. Era el asesinato perfecto, me parece, ¿no? Un 14 de febrero, tirar a alguien por ese acantilado, era... Valentín sangriento. Claro, un San Valentín sangriento, ha sido así. Ahí en pantalla vemos las noticias... De aquella época. De aquella época. Del diario, sí, exactamente. Bueno, ¿recomendaciones? Como siempre. Sí. Bueno, hoy les traigo para él en Netflix una película que se llama Las mujeres y el asesino, que es bastante interesante y tiene un poco de relación con el caso que vimos hoy, que se trata de un documental que describen cómo fue la captura de un asesino serial. Bien. Ahí estamos viendo las imágenes. www.vorterexsantarosa.com o por twitch.tv barra Vorterex Santarosa. Correcto. Hay que mirar Netflix, hay que consumirlo. Sí, hay que buscar, hay que buscar en estas series así... No todo termina en el juego del calamar. Hay más cosas, hay más cosas para... Se puede seguir bajando del menú, ¿no? Aguanté 15 minutos nada más viendo la serie. Yo voy por el segundo capítulo y tiene, vos sabés que tiene mucha simbología... Yo ni siquiera clicqué ahí sobre esa serie. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno, supuestamente dijeron que estaba interesante la serie, así que me parece que lo voy a terminar de dar. Tiene mucha simbología amazónica y cuestiones ahí de alta sociedad. También vi que tenía muchos errores de edición igual, como que había partes que los jugadores parecían mujeres y después parecían al final como hombres. Ah, puede ser, puede ser. Vi algo así, sí. Puede pasar. Bueno, mientras tanto, mire lo que acaba de recomendar Sol. Y bueno, la esperamos... ¿Cómo se llama el documental? Las mujeres y el asesino se llama. Las mujeres y el asesino, me tiraste a matar ahí. Sí, no, perdón. Me miraste a mí y hasta aquí ya te voy a enganchar en el sal. Miró, miró, miró para un lado. Miró para el lado equivocado, me parece. Sol, un millón de gracias. Nos vemos al martes. Nos vemos el próximo. No miren el blog equivocado, estaba mal editado. Está perfecto. Ahí está, corrigió, corrigió bien al final. Está porfeado. Primero. Sí.